Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perder te terminé ganando Y se terminó No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieron como venís y me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cante Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Lady Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Y andan por los rincones llorando y yo ya te lloré Y me apareció otra boquita y a ti te escondí Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieron como venís y me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré Adiós A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cante Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cante Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver